La jornada de hoy jueves comienza otra vez con los índices planos, aunque a estas horas parece que aumentan los descensos en el IBEX 35. Un IBEX que ayer subió moderadamente y marcó un nuevo máximo anual. Lo hizo con el mayor volumen de las últimas cinco jornadas, lo cual da consistencia a este movimiento. Y ayer en Estados Unidos vimos una recogida de beneficios después de que el martes el Standard & Poor's marcara un nuevo máximo histórico en los 1911 puntos. El selectivo ha subido un 180% desde los mínimos de marzo de 2009 cuando estaba en los 666 puntos en el peor momento de la crisis financiera. Y hoy en Estados Unidos se va a publicar la segunda revisión del PIB del primer trimestre. Aquí en España hemos conocido el PIB del primer trimestre con una subida del 0,4% en línea con lo esperado. Volviendo al dato en Estados Unidos, los expertos de Alpari dicen que las revisiones no suelen tener mucha importancia debido a que normalmente no cambian demasiado. Sin embargo, el mercado espera una contracción de entre el 0,2% y el 0,6% frente al dato inicial del 0,1%. Así que advierten que esta contracción, este dato, esta caída en el dato podría aparecer en los titulares de los periódicos y sí tener cierto impacto en la renta variable. Por lo demás, ¿qué dicen hoy las crónicas? Pues que los mercados siguen en compás de espera, a la espera de ver lo que hace el Banco Central Europeo en la reunión del jueves que viene. Los expertos de CMC advierten cuidado porque se espera demasiado.